Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Crash. Hoy estoy un poco mal de la garganta, así que... No voy a poder gritar absolutamente nada. A ver, ¿qué sigue? Slippery Climb. Otra vez, no morir. ¡Ay, no! Acaban de regresar traumas a mi mente. ¡Dios! Claro que me acuerdo de este nivel. ¡Wow! Era jodidamente difícil, ¿eh? Había unos pollos raros, horribles. ¡Vale, pinche viejo! ¡Uf! Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. ¡Ja! A ver... Un ratito, voy a ver si estoy grabando. ¡Posito, sí está grabando! ¡Ja! ¡Ay, que los pollos! A ver... Más feos que un pie. A ver, espera que el pollo esté abajo. Como ahora. ¡Ja! ¡Ok! ¡No jodas! Para que... ¡Concha de su madre! No he vuelto a jugar con Cuco, ¿eh? Recién me acabo de acordar de su existencia. A ver... ¡Eso! Tengo medido. A ver, pues yo bajo un poco, por favor, ¿eh? No me quiero caer. ¡Concha de su madre! ¡Casi me saco la concha de la hora! ¡Perfecto! ¡Muere viejo! ¡Muere viejo! ¡Estamos bien de momento! ¡Ok! ¡Duró muy poquito ese! ¿No hay nada por acá? Parece que no. Me cuesta, me cuesta. ¡Ay! Mi garganta me está destrozada, ¿eh? ¡Core Crash! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué asco! ¡Ja! 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 ¡Jesús! Me gustaría un Cauca, la verdad. Estaría bastante bien. Dos incluso, ¿eh? ¡Uf! Había mucho que... ¡Pfff! 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 ¡Es una perro! ¡Sube! ¡Ay, que asus! ¡Me muero! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Qué miedo! A ver... ¿Cómo hago esto? Eh... ¿Me faltará mucho? Creo que sí, ¿eh? Creo que recién voy... Un poco menos de la mitad. ¡Pff! ¡Pff! ¡A ver! ¡Chum! ¡Chum! Pollo, ven. Para acá, pollo. Ok. Esto no gira extraño. Es normal. ¡No mames! ¡Uyuyuyuy! Ahí pudo haber muerto, ¿eh? ¡Pff! 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 Listo. ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! Ahí dos pollos más. Ok. ¡No! Uyuyuyuyuyuyuyuy casi me muero eh Bien por fin No lo hubiera cogido eh Soy idiota El Uka Uka me refiero porque probablemente muero ahorita y lo pierdo Puta madre Ese truco me lo sé Ja Mierda ¿Es en serio? No sé cómo no he muerto, eh Ay, concha, su madre Apenas llegué, eh Dios, a ver Faltan 10 cajas Es decir, falta muy poco Vamos No me jodas Pues nada, me lo paso todo otra vez No pasa nada No hay ninguna parte que sea extremadamente difícil Me acordaba que era más, más brutal La paciencia que tenía cuando tenía 10 años No puedo creerlo que me lo pasara al 100% esta porquería Puta madre Oh ¿Es en serio? ¿Se han muerto tanto? ¿Qué juego me ha dado un cauca? Ya no le he perdido a su cauca No me lo paso la primera, ¿no? Me lo paso la primera No puedo creerlo Este juego es demasiado fácil A ver Ya, acá murí Acá Estas mierdas Uff Métete, métete, métete Y ahora salir, salir Jesús Va a ser imposible Ahora Uy, carajo Bajó la presión Corre, corre Ven, empollito Ven, empollito Empollito, empollito Ay, Dios mío Imaginen que me caigo acá Me mato, eh Me mato Por fin Otra gema No me voy a morir Tengo cuatro Me faltan dos gemas Empezamos bien Salte un poco a lo loco, eh No Quiero ver eso A ver ¿Cómo es esto? Concha Su madre Oh, oh Adiviné A ver si está Oh, oh Ay, carajo Justo hay un vacío ahí Coño Me muero Luego corriendo, eh Llega Viene acá Ah Coño Esto Era Era otra plataforma Extraña No No te vayas Ok Voy a ver ¿Qué más hay? Hay ratas Muerte Mierda Ok Más ratas Por si aparece Uy Casi me salte Salte ahí a la aventura Ay, rata Re cuncha Tu máquina Ok Hay cuchilla No pasa nada Corre Crayito Necesito una gema Coño Es en serio Es en serio Entonces No voy a poder Tener todas Las 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 cajas ¿No? ¿Por qué es esa gema? No sé cómo no he muerto ahí No Este Mierda Creo que cae un Vacío Me caí más Este Ay, eh, eh Me caí Qué basado Coño de la madre ¿Dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? No se puede Extraño Entonces Morir Da igual Si tendrá que esperar Este mapa Iré al siguiente De igual morir Así que Un mapa Normal Mierda 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 A ver Vamos Crayito A ver No controlo Muy bien Las distancias Casi me vuelvo A caer Mierda Muere Araña Mierda Cuántas Cientos De cajas La Concha Por fin Un nivel Donde tengo La gema Que extraño Tiene un logro Una gema Oculta Descubre una ruta Gema No me dejan leer Hay una caja Acá Se cae No A ver No Espero no me No haya dejado nada Espero Coño, me acaba de aplastar La vida Eh, ¿puedo avanzar? Por la puta madre Me acaba de volver a aplastar La vida de nuevo No Otra vez, está rota a mierda A ver, Crash, coño, corre Rompe la caja de mierda Esta Listo Ay, Dios, que estrés No se puede medir las distancias En este juego, en serio Es imposible Ok Hey Menos mal Me dio por Por revisar esas cajas, eh Me falta de tauna, ¿qué rayos? Tengo una nada más No entiendo bien ahí Como A ver Ah, ya sé que hacer Ok Ok Ya, tengo la llave Muy bien Eh, y ahora Ya, van dos De dos, así que Que agua arriba, Jesús De momento Casi me quemo Pero voy muy bien Se expone No Deberían haber 24 en este nivel A ver 23 Me cago en todo Me falta una caja No Mierda Completamente Completamente decepcionada De la vida, eh Y ahora ¿Y ahora qué caja me falta? Qué pereza Tener que pasármelo otra vez, eh Bueno Es lo que hay Me olvidé De una caja ¿Dónde puede haber una caja escondida? Porque así nomás No suelo dejarme cajas Quizás me dejé esa caja Incluso por Tarado No lo sé Ah, acá Esta, ¿no? Claro, la segunda vez Que me lo pasé No la cogí La concha de su madre Me cago en la pu... Sigo con el mismo problema Creo No No, ahora sí lo tengo todo Listo Ya no he conseguido Ahora es no morir, ¿no? Uf Listo Obtén 13 gemas Me faltan 3 niveles Eh... Voy a parar un rato A ver, continúo Ha pasado una semana Me siento mejor de la garganta Necesito la gema amarilla, creo ¿No? Puede ser Por ahí estará Consigue la gema verde en otro lugar Puta madre Ah, tengo la verde Ja, ja Sí, un genio Eh... ¿Cómo era? Dos botones Facilísimo Un minutito Eh... Ok Vidas completamente innecesarias Me parece bien Este nivel está un poco difícil La verdad Lo admito He tenido que Esperar una semana Para prepararme mentalmente Para este nivel Crash, ¿Cómo estás? Parece que está bien Siguiente nivel Doctor Nitros Brío A ver ¿Qué haces? Tienes demasiada vida Perro ¡Ay, Jesús! ¿Cómo es esto? No me acuerdo Eh, le hice daño A ver Eh, eh, eh La verde La verde La verde Ahí viene este Cabrón Ok Siempre La animación dura muchísimo Podría utilizarlo un poquito más rápido Desgraciado Ok, tengo que pisarlo Si giro No... No le hace absolutamente nada Buen dato Coño Saltan de costado Estos hijos De todas sus pinches madres A ver Para el Crash 2 Voy a cambiar los controles Muerto 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 Ok Listo ¡Ay, coño! Coño, coño, coño Coño, 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 coño ¿Qué hace? ¡Está loco! Eh, no tiene nombre ¡Ay, Dios mío! Si el subo cae y lo piso Ven, 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 cabrón, ven, cabrón, ven, cabrón, ven, cabrón, ven, cabrón, ven, cabrón Ven, imbécil, ven, imbécil Eres tonto, que eres tonto, que eres tonto, que eres tonto Derrota a Endrio Nitrus fracasado Patético El laboratorio Creo que acá está la gema especial Rompe toda la caja sin morir para obtener una gema especial Muy bien Penúltimo nivel Bueno, penúltima gema especial A ver Puta madre Ok, 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 ok No pasa nada, pasa nada No caí ahora, eh, perro A ver Tú, tú Llegó? Sí llegó No llegó ahora, no? Sí Llegó a las justas Siento que acá en el medio va a haber algo, eh Ah no, no hay nada Acá sí, no? Voy a subir un poco el brillo Hay algo arriba, ¿verdad? Tres, ocho, nueve, diez Sí Sí Hay algo ahí que no estoy siguiendo, eh A ver Ahora, una, dos Ya está Fácil Tengo demasiadas vidas A ver qué? Eh Ajá Ah Ok Voy a esperar a que se abran de nuevo Porque no, no confío Ahora Listo ¿Y esto qué es? Ok, un puente Imagino que aparecerá un moco verde por ahí Sí Eh, ay, qué asco, güey A ver A ver Y esta es la otra puerta, ¿no? Ok Entonces Esto, esto, no, no, no De nuevo, no, no, no De nuevo, ¿eh? Este, este Y corre, Crash Corre Hijo de perra Qué cabrón Qué puntería tiene el cabrón Acá este hijo de puta Muere, maldito perro Uf Eh Hay suelo en el medio No veo, ¿eh? Pero es que no quiero morir Puedo estar acá tranquilo Puedo estar acá tranquilo, sí Uf Ya va a acabar, creo, ¿eh? Me faltan Cinco cajas Eso no es nada Muerto Muerte Muerte Llevarás, no llego acá Mira, como me caiga Yo, les juro No sé qué hago, ¿eh? Me estampo la cabeza Contra el suelo Uf Ok Cabrón Slime de mierda No apareces, ¿no? Estás muy cerca Ahora Siento que por ahí me he olvidado una caja ¿Qué haces tú? Ok Llega Me faltan tres cajas Ahí están las tres cajas Ok Vamos Tranquilo, Crash Dámelo Dámelo Facilísimo Pum, pum, pum Tómala A ver, ¿qué es esto? Agen Sanity Beach Ah, es un TP Ah, pues está muy bien, ¿eh? Bueno, ¿qué es esto? Stormy Ascent Oh ¿Esto no será el nivel Imposible Completamente imposible The Great Hall Eh, no te vayas Tengo 14 de 26 Oh Pos, nada Pos, me largo Doctor Neo Cortex El último nivel Algunos rayos de energía Se pueden desviar Hacia él ¿Qué he hecho yo? Solo que iba a rescatar A mi novia Muere, perro Está un poco cerca La cámara, ¿no? Ey, ey, ey No Cabrón No Me jodas Todo de cero Qué asqueroso No Qué hijo de perro Ay, carajo Me cago en la Carajo Le di mal Coño de la madre Coño, coño, coño 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 Au, me golpea a oro Carajo Carajo No me ha dado No estaba ni cerca Contería, eh Muere Ya, ahora sí Ahora sí Empieza a disparar Como un puto desgraciado Y la verdad es que yo no sé Muy bien cómo esquivarlo Ok Muerto Jesús No era difícil, eh ¿Y ahora? Se cae Se cae Pero las gemas Todavía las Las tiene él Y Creo que se queda con Tauna Fin Qué bonito El juego Obviamente aún no termina Voy a terminar este nivel Según intento A ver Ok Ok Oh 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 No hay problema acá, ¿eh? El problema acá es que no ven ni pinches madres. Hay rata de mierda. ¡No! ¡Qué culo de perra! ¡Casi me caigo! ¡Uff! ¡Vámonos! ¡Arriba! Creo que no he muerto ni una vez. ¡Muy bien! ¡A la primera! ¡Tómala! ¡Eso! ¡Vomita la Crash! ¡Perfecto! Bueno, voy a dejarlo por acá. El siguiente capítulo acabo y muestro el final al 100% de Crash Bandicoot 1. Espero que os haya gustado el video y nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!